En la playa En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La noche en su traje negro de estrellas tiene a miñales Y con rayitos de luna van abriendo los cantares El pescador de mi tierra Las gaitas se quedan Suenan los tambores Y con rayitos de luna van abriendo los cantares Donde millos y tambores interpretan los cantares El pescador de mi tierra Bailan las canoas Formando una fila Mientras canoas Mientras canoas Formando una fila Mientras canta el boda Su canción se envida Mientras canta el boda Su canción se envida En la playa blanca de luna van abriendo los cantares En la playa blanca de luna van abriendo los cantares Mientras canta el boda Mientras canta el boda